Mis amigas, mis amigos, con gusto, con cariño y con mucho amor, les saludamos en todos estos vídeos. Hoy vamos a platicar de una mujer realmente muy bella, pero también muy voluptuosa. Un tipo de cuerpo pues que ya no está de moda, porque ahora pues principalmente son cuerpos muy delgados, pero allá en los 60 pues ella era una mujer extraordinariamente atractiva. Estamos hablando de Amade Chabot. Amade Chabot pues ella participa primero en Estados Unidos en el concurso Miss Mundo y pues llega a representar a su país. De ahí Bob Hope la identifica y la invita a participar para trabajos artísticos ante el ejército de la Unión Americana. Esto hace que Hollywood la vea y la llama y durante algún tiempo trabaja en varias películas con papeles menores, hasta que René Cardona la trae a México a trabajar y aquí en unos cuantos años filma más de 20 películas. La mayoría de ellas, la verdad, pues de cine un tanto de comedia, de westerns y pues también imagínense por ejemplo con títulos como 00 sexy. Entonces temas así muy simpáticos, pero que encantó al público mexicano y al público latino en general. Posteriormente trabaja en Operación Carambola con Gaspar Enayne Capulina. Aquí hay un detalle interesante, ella no hablaba español. Entonces prácticamente en todas sus películas las doblaban pues otras actrices mexicanas. Parece ser que la única en la que habla poquito español es precisamente en Operación Carambola. Y de ahí, bueno, pues participa tal vez su única película que podríamos llamar formal fue Narda o El Verano. Al poco tiempo decide retirarse, para ser exactos en 1969. Se retira totalmente, regresa a Estados Unidos porque quería casarse y quería ser madre. Después nos la encontramos ya como convertida en una empresaria en bienes raíces y pues muy exitosa por cierto. Actualmente vive Amadé Chavot y muy bella. Conozcamos su historia. ¿Qué fue de Amadé Chavot? Preciosa rubia del cine mexicano de los 60. Trabajó en Narda o El Verano. Amadé Chavot es una ex actriz y actualmente empresaria estadounidense. Quien desarrolló su carrera artística principalmente en México durante la segunda mitad de la década de 1960. Actualmente tiene 76 años y se retiró del medio del espectáculo desde hace varias décadas. Amadé Chavot nació en Chicago, Illinois en 1945. Se desconoce el día exacto y mes puesto que ella solo menciona su año de nacimiento en su sitio web. En su infancia se mudó con su familia a Northridge, California, donde pasó su infancia y adolescencia. En 1962 participó y ganó el concurso Miss California y también ganó el concurso Miss USA, celebrado en la ciudad de Huntington, Virginia Occidental. Esto le dio el derecho de representar a los Estados Unidos en la edición Miss Mundo del mismo año. Llegó a la final de ese concurso como la séptima finalista. Debido a su gran belleza y su figura voluptuosa, así como su destacada participación en Miss Mundo, Amadé Chavot fue contratada por el artista Bob Hope, quien trabajó en actuaciones para el ejército de los Estados Unidos. Hicieron una gran gira donde visitaron Japón, Corea, Taiwán, Filipinas y Guam. Chavot trabajó junto a artistas como Lana Turner, Janice Page y Anita Bryan. Esto llevaría a Amadé Chavot a perseguir una carrera artística, por lo que en 1963 la bella joven hizo su debut en Hollywood, apareciendo en dos episodios de la serie de televisión de Beverly Hills. Posteriormente protagonizó las películas Muscle Beach Parry de 1964, A House Is Not A Home de 1964 y For Those Who Thin Young también de 1964. En la cinta Triona Coach de 1965, trabajó junto a Jerry Lewis. Y en Murder Row de 1966 con Dean Martin. Siguió interpretando papeles menores hasta que recibió un contrato para filmar la película mexicana El Tesoro de Moctezuma, dirigida por René Cardona y René Cardona Jr. que fue la secuela de la película Operación 67 y que contó también con la participación de El Santo y Jorge Rivero. Esta fue la cinta que marcó su debut en el cine mexicano. A partir de ahí, Amadé Chavot participó durante los siguientes dos años en 20 películas, incluidas coproducciones cinematográficas realizadas entre México y otros países como Perú, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, donde casi siempre interpretó a mujeres extranjeras deslumbrantes y misteriosas. En aquel entonces, Amadé Chavot no hablaba español, por lo que su voz fue, en su mayor parte, doblada en postproducción por otras actrices mexicanas. Aunque en la película Operación Carambola, que estelarizó el cómico Gaspar Enayne Capulina, su voz real se puede escuchar en una escena. Entre sus películas más conocidas, durante su estancia en el país azteca, podemos mencionar Autopsia de un fantasma de 1968, dirigida por Ismael Rodríguez. El elenco fue formado por Basir Ratbon, John Carradine y Cameron Mitchell. Participó en la cinta Peligro, Mujeres en Acción de 1967, dirigida por René Cardona Jr., al lado de Julio Alemán, Almadelia Fuentes y Elizabeth Campbell. También participó en la cinta Agente 00 Sexy de 1968 con Héctor Lechuga e Irma Lozano. En Las psicodélicas de ese mismo año, dirigida por Gilberto Martínez Solares, trabajó con Maura Monti, Isela Vega, Elizabeth Campbell y Rogelio Guerra. Las películas mexicanas en las cuales trabajó eran en su mayoría comedias de acción y westerns. Se podría decir que su película más seria fue Nardao el verano de 1968. La cinta fue dirigida por Juan Guerrero y el elenco estuvo conformado por Enrique Álvarez Félix, Héctor Bonilla, Lázaro Patterson y Pixie Hopkins. En 1969, luego de participar en la película Colombo-Mexicana, Campeones del Ring, estrenada tres años después, Amade Chabot anunció su retiro del mundo del espectáculo para regresar a su país y eventualmente casarse y ser madre. Amade Chabot actualmente vive con su familia en la ciudad californiana de Merced y desde la década de 1990 se ha desempeñado como agente inmobiliaria. Ha sido declarada como una de las emprendedoras inmobiliarias de mayor éxito en ese estado de la Unión Americana. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.